¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no creo que vayan a sacar ningún DLC más, pero sí que van a sacar actualizaciones gratis, cosas de estas. Yo creo que el Xenoverse 2 ya ha llegado a su fin y ha sido un buen juego de Dragon Ball, ¿no? Entonces, una vez completas ese combate, Majup te da, bueno, le puedo entregar un regalo, por ejemplo, como hacemos siempre, pero Majup te da la opción, ¿vale? De darle a conservar regalo y de volver a luchar. Quiero pelear de verdad. Este combate representa que es más difícil que el anterior. Vamos a probarlo. Es más difícil que el anterior, sale la misma cinemática que antes y puede ser que se lie bastante, que se lie en plan gordo, en plan bien, ¿no? Entonces, vamos a realizar el combate. Vamos a ver si nos da tiempo en este vídeo a realizarlo. Como siempre, un buen like ayudaría un montón a esta serie y pronto traeré directo. Pronto traeré directo. La misión, como veis, cambia a lo de antes. Todo lo que tenemos... Voy a intentar... Voy a intentar eliminar a Goku. Vale, es que viene Upp pegándome. Fuera los dos. No tengo... Es que no tengo pociones ni tengo nada para curarme. No tengo pociones ni nada para curarme. Es chungo. Es chunguito. No le he dado a nadie. Pues me ha reventado. Pues es chungo, ¿eh? Me ha reventado. Vale, 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 vale. Es difícil porque van los dos a por ti. Necesito evasivas. Necesito cosas, ¿eh? Se supone que al combatir, al realizar este combate, ¿vale? Nos dan el traje de Goku, de Upp y todo eso. Pero va a ser algo realmente complicado porque los dos meten... Los dos meten caña, ¿eh? Empezamos ya. Empezamos a hostias ya. Fuera los dos. Vale. Vale, le he dado a Goku, ¿eh? Que es lo que me interesaba, darle a Goku. Joder, qué pesado, tío. ¡Loop! No me dejan en paz, tú. Vale, dale, 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 dale. No. Vale. Complicado, ¿eh? Complicado. Vale, a ver, ¿con qué puedo darles? Bueno, con zona... Zona de energía. Podría darles con zona de energía para curarme. Lo que pasa es que va a ser algo complicado, ¿eh? Vale. Vale, y se van a hacer evasivas. Fuera. Fuera. Es Maju el que me jode, ¿eh? Es Maju el que me jode, ¿eh? Es Maju el que me jode. ¡Madre mía, madre mía! No hay manera, tú. No hay manera. No hay manera. Bien, chicos, después de un rato peleando, he tenido que cortar el vídeo de la dificultad máxima de esta misión. He conseguido derrotar a Goku y a Up. Me ha costado una auténtica barbaridad. Pero bueno, lo hemos conseguido. Realmente, esta misión cuesta. Me he puesto zona de energía, me he puesto de todo. Pero bueno, he conseguido reventar a lo que vienen siendo los enemigos. Y hemos conseguido el gi de Dragon Ball Z final de Son Goku. Que es lo que yo quería conseguir, ¿vale? Realmente increíble. Realmente brutal. Pero nos ha costado conseguir esto lo suyo. Pero es algo... A ver, es un traje que es complicado de conseguir. Y creo que es el combate más difícil de Dragon Ball aquí en el canal, ¿vale? Aquí nos van a comentar, pues bueno, pues que hemos peleado bastante. Que le encantan lo fuerte que es. Que nos vamos a volver a ver otra vez. Bla, 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 bla. Esto lo hemos visto... Lo hemos ido viendo a lo largo de, bueno, de estos vídeos del DLC número 10. La verdad es que está muy bien esta parte. Está muy, muy currada. Y hemos conseguido, por fin, conseguir el traje de Goku de Dragon Ball Z final. El traje final, pues bueno, pues de este magnífico videojuego que realmente es brutal. Me encanta esta parte. Me encanta esta parte. Además, he venido con el traje de Updorado. De Majupdorado, que creo que está bastante bien. Pero ahora voy a seleccionar el traje de Goku. Y este creo que es el que se me va a quedar ya para todos los vídeos. Porque este traje la verdad es que me gusta. Cuando era chiquitito no me gustaba este traje. Pero ahora le tengo gran estima y gran cariño. Yo creo que este videojuego tendría que sacar una tercera versión. Tendrían que sacar un Xenoverse 3. Y tendrían que sacarlo para consolas de siguiente generación. Creo que estaría bastante, bastante bien. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a intentar probar el traje. Si es que Goku nos deja, voy a intentar probar el traje. Traje que realmente es brutal y es increíble. Y bueno, si queréis conseguirlo, ya sabéis, tenéis que volver a pelear dos veces. A la segunda os regala el traje de Goku. Y es bastante complicado. Es bastante difícil. O sea, es decir, no es tan fácil como uno cree. Yo he tenido que parar la grabación porque si no me iba a vídeo de 40 minutos. Y he tenido que estar peleando. Y al final, pues con una almaceta, con una habilidad, con un poco de suerte, con un poco de habilidad, consigues completar el juego. Bueno, completar la misión, por así decirlo, ¿no? Vale, me gustaría que saliese el vídeo. Vale, donde se va. Decidido, todos nos vamos más fuerte y volveremos a pelear. No, yo no peleo más contigo. No peleo más contigo. Esta parte me ha gustado, ¿eh? Me ha parecido muy, muy bonita esta parte. Como final de Dragon Ball, me parece realmente brutal. Y ahora, lo que sí que vamos a hacer, va a ser, pues bueno, pues mostrar, por así decirlo, el traje de Goku. Si es que me deja, porque con tantas pantallas de carga y tantas cosas, si es que me deja voy a mostrar el traje de Goku. Y así ustedes pueden, pues bueno, pues valorar el traje. Todo ahí ya queda mucho más por hacer. Si hay que continuar haciendo los antiruguesos. Esto es todo lo que ha salido del mensaje de Dragon Ball y todo. Voy a poner el traje, que creo que puede ser algo realmente, realmente brutal. Vamos a seleccionar el traje, lo vamos a poner. Y uniforme de Son Goku. Ahí lo tenemos. De final de Dragon Ball GT. Esto sí que es un uniforme. Esto sí que es lo que quería. Por fin hemos conseguido nuestro uniforme de Goku. Del final de Dragon Ball GT. Bien, chicos, pues con este traje nos pondremos a hacer las misiones secundarias. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Como no, aquí en el canal. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. No olvidéis seguirme en Twitch y en Instagram. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete!